Aquí tenemos la lorieta de Villas Andalucía. Como la venís amigos, también aquí hay carros de sitio. Por si quiere uno irse o le urge a uno llegar pronto. Aquí también hay camiones de oriente. Por si quiere uno también irse pronto. ¿Qué les parece? Aquí en Villas. Villas Andalucía es el fascinamiento.